Orozolido, Rosario y Manía 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 Rosario, nos lo llevamos todos, Nueva York, Chiquella, Puerto Rico, dale mambo, eso es sólido, que viva el merengue, que viva, que viva, dale mambo, 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 swing y pico, y la gente lo loza y lo baila con ganas, cuando suena el merengue hasta las 15 de la mañana, son merengueros, los fines de semana, son merengueros, los fines de semana, bailan merengue, son merengueros, ellos no bailan el año entero, un party no es un party, si no toca merengue, un party no es un party, si no toca merengue, no baila bueno, no baila bien, ella no baila, porque también, pasaron una ley, para la economía, hay que bailar merengue, merengue todos los días, pasaron una ley, para la economía, hay que bailar merengue, merengue todos los días, rafa, pregúntale a Raúl, hasta que hora es esto, hasta le pice, tu mamá diga, por ojo, por los sueños, y en inglés, sabes todo, y otra vez, sabes todo, a podale mambo, 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 rosario, mambo, 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 ojo, sonido, los hermanos- rosario, Rucomanía-